Música Miguel Bringas Fernández de Fenienergía, cuéntanos primero que es Fenienergía. Fenienergía es una comercializadora de mercado libre, eléctrico y gas, ofertamos a nuestros clientes a través de la Asociación de Instaladores Eléctricos. Fenienergía se constituyó en el año 2010 a raíz de iniciativa de la Asociación de Zamora y de otras 50 asociaciones provinciales que a través de Fenien, que es la Federación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones, montó esta compañía. La idea era ofertar servicios energéticos a los clientes de empresas e instaladoras y competir en el mercado. Eres uno de los ponentes dentro de la jornada de consumo y energía energética que se va a celebrar el 21 de febrero, el jueves a las 8 en la Alhóndiga. Cuéntanos las líneas principales, sobre todo para aquellas personas o empresas que tengan un consumo energético bastante alto y que digan, es que yo quiero ahorrar y además en los días que corren no es lo ahorrar sino contribuir al medio. Exactamente. En la jornada queremos abarcar, son cuatro temas principalmente, es poco tiempo el que tenemos, pero la idea es un poco lanzar ideas claras y un poco plantear escenarios y compartir experiencias de clientes que ya están ahorrando. Entonces, la primera propuesta es optimizar parámetros de contratación a raíz de las últimas novedades normativas en el sector, la posibilidad de poder optimizar potencias, por ejemplo, poder aprovechar la información de los contradores que tienen telegestión y luego también plantear la posibilidad de ahorrar en instalaciones. Estamos hablando de autoconsumo fotovoltaico, es un escenario nuevo el que se plantea, sobre todo a raíz de octubre de la publicación del Real Decreto 15 del año 2018, donde ya se liberaliza y se clarifica un poco el marco normativo para este tipo de instalaciones. Y luego también, a iniciativa de la Concejalía de Comercio y Turismo, nos proponían hablar también de iluminación LED, un poco desde el punto de vista de la importancia también de evitar impactos de contaminación lumínica. Es verdad que a nivel de eficiencia es muy interesante, pero bueno, hay que abordar también ese ámbito del evitar un poco o minimizar posibles impactos. Y luego, el último eje, prácticamente no nos va a dar mucho tiempo, pero sí queríamos lanzar algunas pinceladas, era hablar sobre la movilidad eléctrica, era plantear un poco el nuevo escenario y ver un poco cómo puede ser interesante plantear, tanto para potenciales usuarios de vehículo eléctrico como propietarios de puntos de recarga, qué interés y qué avances puede haber en el mercado. En cuanto a las viviendas de las personas, que decías contratación, que nos volvemos locos contratando la energía y además es que no entendemos nada. ¿Vosotros nos podéis asesorar sobre esto? O sea, la asociación que está trabajando aquí en Zamora, ¿puede asesorar sobre esto? Perfectamente, sin ningún problema. En este caso, FeniEnergía no tiene comerciales energéticos, lo que tenemos son agentes energéticos, son los propios instaladores los que asesoran a sus clientes. En este caso, FeniEnergía da apoyo a los instaladores para un poco asesorar a esos clientes. La idea es, un consumidor doméstico hoy en día ya puede empezar a ahorrar, es decir, no hace falta que se plantee ni siquiera cambiar de compañía, es verdad que con nosotros también puede tener un suministro energético, pero vamos a plantearlo más desde el punto de vista de plantear medidas de eficiencia energética partiendo de lo que hay. Entonces, ahora mismo sí que se puede optimizar la potencia, incluso en consumos domésticos. Es verdad que antes existía la obligación de tener contratada una tarifa, una potencia normalizada y hoy en día ese requisito ya no está. Entonces, por ejemplo, ese es un cambio que mucha gente no sabe todavía. Y luego, pues el poder jugar también con las tarifas de acceso, ver cuándo puede ser interesante una discriminación horaria. Eso ya se puede plantear. ¿Y esto nos permite ahorrar bastante? Bueno, depende un poco del consumo de cada cliente. Es verdad que generalizar es complicado, pero la mayoría de los clientes domésticos con una discriminación horaria sencilla, sin irte tampoco a unos planes muy complejos, ya ahorra. Ten en cuenta que una discriminación plantea 14 horas en las cuales los peajes ya son más baratos. Entonces, ese cliente con una discriminación horaria convencional ya estaría ahorrando en torno a un 8 o un 15%. Depende un poco de cómo consuma ese cliente. En cuanto a, por ejemplo, una comunidad de vecinos, porque entiendo que para instalar unas placas fotovoltaicas no vale con que yo en mi piso, en un piso de un edificio, quiera instalarlas. No sé si me puedes corregir, pero haría falta eso, una comunidad de vecinos y ahí sí sería interesante. Puede empezar a ser interesante. El cambio en ese aspecto ha sido que en el Real Decreto 15-2018 se ha abierto la posibilidad al autoconsumo compartido, que eso antes no existía. Es verdad que se anunció que se iba a aprobar un reglamento específico para ver cómo enfocar ese tipo de instalaciones. El reglamento no está todavía en marcha. Se abrió hace un par de semanas, si no recuerdo mal, un periodo de alegaciones sobre un borrador. Pero claro, ahora con los cambios políticos que hay en Ciernes pues va a ser complicado. Pero bueno, se ha abierto un poco la puerta para empezar a plantear ese tipo de instalaciones. Sobre todo en autoconsumo estamos planteando la posibilidad de ahorro para empresas que tengan una curva base muy potente, o sea, que tengan mucho consumo durante el día. Por ejemplo, empresas que tengan cámaras frigoríficas, industrias cárnicas, supermercados, cooperativas agrarias también, es muy interesante. Sobre todo que tengan consumos que puedan ahorrar parte de ese consumo con la producción directa de los paneles fotovoltaicos. Estamos planteando un poco ese perfil. El doméstico es pronto todavía. A lo mejor una vivienda particular sí que podría tener parte de ahorro, pero claro, tiene que ser un autoconsumo directo. Si planteamos un autoconsumo con acumulación se encarece mucho la instalación todavía para el potencial ahorro que puede tener. Pero bueno, se puede ir mirando, eso sí que se puede hacer. Mucha gente que se preguntará en casa ¿por qué tendemos a la energía eléctrica si resulta que es la más cara o lo que más pagamos? La factura es la más alta que recibimos en nuestras casas. ¿Hay otras alternativas? ¿En qué aspecto? ¿Cuanto a ecología de la energía? Bueno, hay que ver, claro. Por suerte o por desgracia todos tenemos electricidad en casa. Entonces eso va a ser un bien que no nos podemos quitar. Entonces es verdad que el mercado eléctrico es un mercado que está sufriendo unos cambios sobre todo a nivel de precio. Hemos vivido un escenario de precios muy altos el año pasado, el año 2018. Entonces es verdad que todo lo que sea hablar de eficiencia energética es interesante porque supone hablar de ahorro directamente. Por un lado, lo comentaba el concejal, es una oportunidad para defender el medio ambiente, plantear un escenario de sostenibilidad hacia donde van todas las políticas europeas y también la Organización de Naciones Unidas. Pero es verdad que lo que importa también es el bolsillo. Entonces todo lo que sea ahorrar energía es ahorrar en la factura. Alternativas a la electricidad ahora mismo no hay. A lo mejor una vivienda se puede plantear calefacción con biomasa, otro tipo de recursos. Pero una ciudad es complicado evitar eso. ¡Gracias!